San Petersburgo, Rusia, Francia disputará su tercera final de un campeonato del mundo tras vencer a Bélgica, 1 a 0, en la semifinal de San Petersburgo gracias a un gol de Samuel Umtiti al inicio de la segunda parte. Lee también, Francia a la final en Rusia, derrota 1 a 0 a Bélgica la de Rusia 2018 será la tercera final de un mundial para el combinado galo, que ganó la de 1998 pero perdió la de Alemania 2006 contra Italia, Bélgica, por su parte, vuelve a quedarse en puertas de una final, tal y como sucedió en México 1986, cuando terminó, cuarto, su mejor registro, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Francia vs Bélgica.